Régimen cubano levanta su propio bloqueo contra el pueblo. Análisis. Cuba anunció el miércoles que levantará temporalmente las restricciones a la cantidad de alimentos y medicinas que los viajeros pueden introducir en el país. El primer ministro, Manuel Marrero, hizo el anuncio el miércoles tras las históricas protestas del pueblo cubano en contra del comunismo. Hay un grupo de medidas que hemos aplicado para esos vuelos que es autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero. Los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. La medida comenzará a partir del próximo lunes y estará vigente hasta el 31 de diciembre. The Epoch Times habló con el analista cubano Félix Llerena, quien dice que esta medida demuestra que el verdadero bloqueo no es de Estados Unidos hacia la isla, sino del mismo régimen comunista contra el pueblo cubano. Semanas atrás el régimen culpaba al embargo de no permitir la importación de medicinas, de alimentos, etc. ¿Quién es el verdadero bloqueo? El partido comunista. Ese es el único bloqueo que afecta directamente al pueblo. Llerena dice que el régimen utiliza el embargo para culpar a Estados Unidos de todos los problemas que atraviesa la isla, pero que las sanciones no son el centro de esta crisis. Un embargo que no es un bloqueo, un embargo que no prohíbe, por ejemplo, la importación de alimentos desde los Estados Unidos a Cuba. Un embargo que no prohíbe la importación de medicina desde los Estados Unidos a Cuba. Un embargo que tampoco prohíbe a los cubanos, en este caso al régimen, de comerciar con cualquier otro país. El régimen tiene comercio con China, tiene comercio con Venezuela, comercio con Europa. Líderes de izquierda, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, han hecho eco de las acusaciones de que las sanciones estadounidenses desataron las protestas en la isla. No vimos una sola protesta frente a la embajada de Estados Unidos. Al contrario, muchas de ellas iban encaminadas hacia la Plaza de la Revolución. Fueron frente a los comités provinciales del Partido Comunista. Los videos en las redes sociales muestran a los cubanos gritando consignas como Abajo el comunismo, no tenemos miedo y queremos libertad. Según Lerena, no había consignas contra el gobierno de Estados Unidos. ¡Queremos libertad! Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Bienvenidos a NTD Noticias. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva de NTD Noche a las 10 de la noche. Solo por nuestro canal en Youmaker. ACD Día a las 10 de la noche.